Todos solíamos entrar a Free Fire con una emoción de jugar clasificatoria, de meternos, divertirnos. Muy bien, Garena, nos has puesto nuevos lobbies, nos has puesto nuevos modos de entrenamiento, nos has puesto muchas cosas. Pero, ¿qué crees? Este juego se está yendo para abajo, y por la simple razón de los hackers. Se está arruinando, ya no es lo mismo, ya nadie quiere entrar a clasificatoria, ya nadie quiere jugar. Simplemente que en cada partida nos toque un hacker, ¿y tú qué haces? ¿Banear a gente que no lo hace? ¿Banear a gente sin sentido? ¿Y a los hackers? Ahí los dejas, que sigan arruinando el juego, ya no dan ganas de jugar. Haz algo, porque en verdad este juego se va a ir a la ruina. Es triste que nuestro juego favorito se esté echando a la basura.